Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis ojos no pueden vivir Porque yo canto algo, toco un poco y me hace sacudir Y esa risa no es de loco Así que un aplauso para la gente Perú Para la gente de Puerto Nuevo también que está por ahí No veo 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 Yo pregunto, ¿quién quiere llevarse su camiseta? Ustedes son más, ustedes son más. Yo sé que todos están ansiosos por ver cómo es el diseño de nuestra camiseta, por eso que la gente está, obviamente. Quería dejar para el final, no parece el mega agüita. ¡Aplausos! Ahí está, Jesús Álvarez. Le siguen jugando desde el Monaga de Venezuela a Colombia. ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! Esta es la camiseta que vamos a alentar sin parar este año. ¡Un aplauso, por favor! Porque ese 2019, nuestros jugadores usarán esta camiseta para defender nuestros valiosos colores. Partido a partido. Esta camiseta está inspirada en los orígenes de nuestros colores. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Porque atrás dicen el eslogan de este año. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos!